¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Mucho Lore el día de hoy. Sí, y este es realmente interesante. Viene del libro de Lore por encima de todo. Solamente tenemos dos de cuatro capítulos de este libro. Vale, es decir, en cuanto tengamos las próximas páginas las cubriré, no os preocupéis, porque pinta muy interesante. Al principio sospechábamos sobre ciertas de las cosas que ocurrieron en esta carta. La persona que se supone que contaba estas cartas, bueno de la que narran, de la que hablan. El caso es que con la segunda se nos han confirmado varios datos. Uno de ellos, que la persona de la que hablan aquí es la madre de Mithrax. Eso tiene mucho que ver con Mithrax, su madre, pero mucho más que eso es sobre la pirámide de la luna y su dueña, Nezharic. Al menos, nos deja bastante claro que es así como van los tiros, ¿vale? Como va la cosa. En fin, esto es muy interesante, mucho más revelador que estas revelaciones que os acabo de dar, que ya son suficientes, pero sí, vais a flipar con estas cartas. Así que vamos a comenzar con la primera, la gran corriente. Dice así. De nuevo, estamos hablando de la madre de Mithrax, parece que se llamaba Ithrix, que significa corazón robusto, ¿vale? Y para quienes no lo sepáis, la gran máquina es como los elixne, los caíros. Se refieren al viajero. Continuando con la carta dice. Mi nombre de nacimiento fue elegido para ensalzar mi fuerza como cría, mientras que el nombre que escogería simbolizaría mis aspiraciones. En mi tercera muda elegí el nombre de Inax, Manos Ligeras. Iba a ser la mejor tejedora en nuestra casa que nuestra casa hubiera conocido. Estaba segura de ello. Entonces, nuestro mundo se acabó y ya no estaba segura de nada. El fin de nuestra civilización llegó desde fuera hacia adentro, como una mano que se cierra lentamente alrededor de una garganta. Al principio no parecía real. Ries había desaparecido y mi casa se hallaba atrapada a bordo de un queche, a sabiendas de que no quedaba nada a nuestra espalda. Durante mucho tiempo lanzamos llamadas de socorro a la oscuridad con la esperanza de que alguien de la gran corriente nos encontrara y nos rescatara, pero la ayuda nunca llegó. En cada mundo satélite que visitábamos, la historia era la misma. Desolación, muerte y desesperación. Las semanas de búsqueda se convirtieron en años y llegué a temer que fuéramos la única nave que logró descabullirse de los oscuros dedos proverbiales de la destrucción. ¿Éramos los últimos? Teníamos que mantener la esperanza de que no fuera así. Mientras viajábamos a la deriva entre las estrellas, perdimos a algunos miembros de nuestra casa. Tejí las más delicadas mortajas conmemorativas para nuestros muertos para que pudieran descansar seguros y en paz. Después, la botella se agotó y ya no pudimos otorgarles la dignidad de la vinculación. Al final, mis manos, ligeras, sirvieron para separar la carne muerta del caparazón. No íbamos a morir de hambre en la oscuridad. Pausa. Por si no os habéis dado cuenta, las cosas se volvieron turbias. Muy turbias. Básicamente pasaron de la esperanza a la desesperación, de la desesperación a intentar darles una buena muerte a aquellos que ya habían muerto y ahora básicamente se estaban comiendo a los cadáveres o incluso entre ellos. Básicamente sí, se refiere a que se estaban comiendo entre ellos para poder sobrevivir y no morir de hambre en la oscuridad. Continuando con la carta, habla del nacimiento de Mithrax. Dijo, mi hijo nació en un mundo de aislamiento, abandono y sufrimiento. Debería haber aplastado su huevo y convertirlo en tela. Siempre me arrepentiré de no haberlo hecho. Bastante duro. Continuando. Pero mi sentimentalismo por el viejo mundo se impuso y la amarga esperanza en el futuro me detuvo. Le puse el nombre de mi padre. No sabía si continuaríamos con la tradición de los nombres de nacimiento y los nombres elegidos. ¿Para qué servía ya? ¿Qué importaba? El padre de mi hijo murió unas semanas después de su nacimiento. No se le echó de menos. Fue mejor así. No lamenté su muerte. Pasaron años antes de encontrarnos con otro queche. Llevaba el sello de la casa de los bailarines, famosa por su habilidad con las máquinas y la generosidad con los necesitados. Sukel accedió a enviar una emisaria para discutir nuestras necesidades. Conocía a la emisaria Eramis, de cuando éramos niños. Pero ahora, en la edad adulta, lo único que sabía es que tenía esposa y crías. Había llegado a desear que el tornado se lo hubiera llevado todo. Me odié por ello. El tornado es el evento al que se refieren los elixni cuando el viajero los abandonó y su mundo se vino abajo. Continuó la carta de Eramis. Ya no era la niña dócil que una vez conocí. Lo noté en cuanto la recibí a bordo de nuestro queche. Venía acompañada de dos crías que apenas tenían edad para caminar solas. Eran unas criaturas pequeñas y traviesas. La más rechoncha intentaba constantemente tirar de los brazos de la más alta, hasta que Eramis la regañó. Yo llevaba a mi hijo colgado del pecho como muestra de confianza. Las negociaciones fueron tensas. Enseguida me di cuenta de que la casa de los bailarines no tenía ningún interés en compartir sus recursos, sino, más bien, en calcular nuestras vulnerabilidades. Cuando quedó claro que no era fácil neutralizarnos y despojarnos de nuestro éter, encontramos un punto intermedio. Se llevarían materiales de nuestra nave para las reparaciones y, a cambio, acogeríamos a algunos de los suyos entre nosotros, además de una cantidad ínfima de éter. Los enviaba a morir con nosotros en lugar de dejarlos abandonados en las profundidades del frío espacio, a la vista de cualquiera. Descubría en quién se había convertido Eramis y el tipo de ideales por los que seguía Eramis. Dos manos para saludar y dos manos ocultas. Era un trato injusto y Eramis lo sabía. Vuestra alternativa es la muerte, dijo. Una voz de cobarde escapó de mi boca cuando rechacé esa opción. Le pregunté dónde estaba su esposa con la esperanza de hacerla sentir, aunque fuera por un momento. Tan desesperanzada como yo. Ni siquiera se inmutó. Y me indilgó las dos crías que traía consigo. No eran suyas, como había supuesto, sino los primeros de la casa de los bailarines que aceptaríamos a cambio de éter. Demasiadas manos y poco éter para seguir adelante. La solución más sencilla era también la más difícil, pero teníamos que encontrar la manera de reducir nuestro número de nuevo. Sí, habla de comerse entre ellos o ya lo han hecho antes, así que cosas chungas. Sí, bastante historia ahí. Ahora no me voy a liar con los detalles. Vamos a pasar directamente al capítulo 2. El susurro oscuro. Importante notar la palabra susurro. Esta dice. Habíamos navegado por la gran corriente durante siglos, pero todavía no había aceptado nuestra nueva realidad. Mi hijo sólo había sido testigo de una pequeña parte de ello. Todavía era joven, el que costaba comprender su lugar en el mundo. Los dos niños de la casa de los bailarines, Rakis y Sivix. Eran algo más mayores y se habían convertido en sus amigos a regañadientes. Pause. Rakis, si no os habéis enterado, es el nombre de la araña. Se reveló hace poco. Y Sivix es el hermano de la araña. Para quienes no lo sepáis, nos enfrentamos a él durante la temporada de la Mierruja. Formó parte de la incursión también del azote del pasado. Y terminamos finalmente con él en laboratorios míoves, si no recuerdo mal. De cualquier modo, ahí está. El origen de Rakis y Sivix, la araña y su hermano. Proceden de casa de los bailarines y los acogió la madre de Mithrax, principalmente. Continúa la carta y dice. Lo protegían de los adolescentes que le robaban éter cuando yo no estaba para impedirlo. Yo no los consideraba realmente una familia, pero aún no habían comprendido que el queche es familia. Una vez que encontramos la gran máquina, descubrimos que había engrandecido a una nueva especie. Les confirió un poder superior al que nos había otorgado nunca a nosotros. Esa traición llevó a algunos de nuestra casa a la desesperación, a otros a la muerte y a muchos a la violencia. Adaptarnos a la traición iba a ser nuestro siguiente desafío. Me dejé guiar por los consejos envenenados de los cobardes de caparazón blando e intenté hablar con los nuevos elegidos de la gran máquina, los usurpadores. Pacaron la amabilidad de la máquina con violencia. Mataron a tres de mis amigos más cercanos. Más tarde, descubrí que les quitaron los caparazones y usaron su quitina como armadura. Aprendimos todo lo que pudimos sobre esos usurpadores. Como que sus extremidades eran blandas y se podían arrancar con mucha más facilidad que las nuestras. Llegué a adorar el sonido de sus gritos. Si la violencia era el único idioma que hablaban, que así fuera, el tiempo me había hecho hablarlo con soltura. Algunos de los de mi casa se negaron a abandonar las viejas costumbres. Esos idiotas se envolvieron en las vestimentas ingenuas de los simbiontes para rezarle a un dios que nos había condenado. ¿Podrían contemplar su fracaso con lo poco que quedaba de sus vidas en la fría oscuridad? Yo no tenía tiempo para ellos, salvo para incitarlos a participar en las incursiones. Si queríamos recuperar la gran máquina, no íbamos a conseguirlo postrándonos como niños llorones. Teníamos que hacerlo por la fuerza. Matamos a los elegidos de la gran máquina y cogimos lo que pudimos de entre las entrañas podridas de su mundo moribundo. Nos refugiamos entre las sombras de su luna polvorienta, donde las ruinas de los usurpadores sobresalían como huesos entre el polvo. Todo estaba vacío y en silencio, pero resultaba de utilidad dejar esos viejos huesos limpios. En una de esas expediciones amarré a mi hijo a mi espalda y me dispuse a recoger una gran cantidad de huesos. Pero lo más valioso no fueron las bobinas de cable giratorio, las planchas de chapa de acero o los fragmentos de cristal cortado, sino lo que encontramos enterrado bajo los huesos, lo que estaba enterrado más al fondo. Ese día atravesamos túneles oscuros en los que había algo espantoso supurando, como una infección bajo la superficie de la luna. Unas criaturas horribles que apestaban a tierra húmeda, chillaban como animales moribundos y desgarraban la carne. Pausa. Solo ha habido una o dos veces en las que han mencionado unas criaturas horribles que apestaban a tierra húmeda. Una de ellas fue cuando Hada Uno de la Armería Negra describió a las criaturas oscuras con las que se había encontrado en su pasado. Estamos bastante seguros de que proceden de la oscuridad. Continuó la carta y dice, poseían una ferocidad que nunca habíamos visto antes y los de mi grupo de incursión fueron diezmados uno a uno. Y cuando parecía que estas criaturas acabarían tan bien con el resto de nosotros, se detuvieron. Parece que oyeron algo, algo que las aterrorizó, lo que nos hizo preguntarnos, ¿a qué les tienen miedo los monstruos? Las criaturas corrieron hacia sus madrigueras y se esfumaron por el templo subterráneo del que habían salido. Por un momento me pareció oír algo también, algo suave, como un susurro, pero tan enérgico como un grito. Entonces lo vimos. En una grieta más allá del templo, era el verdadero tesoro de esta polvorienta tumba lunar. Una pirámide de color negro azabache que nos abría sus puertas. Ahí termina la carta. Es de esperar que la tercera y la cuarta continúen la historia, el momento en el que la madre de Mithrax y Mithrax, que iba a su espalda, entraron en la pirámide de la luna y se encontraron con lo que sea que había dentro. Aparentemente estaba abriendo sus puertas, así que es de esperar que entren ahí. Han mencionado la palabra susurro. Hace cuatro años empezamos a preguntarnos quién es Mithrax. Sí, habla de 2017, cuando salió el juego, teníamos el casco Pecados de Mithrax, que habla sobre un personaje que solo aparece durante el final. En plan, sí, intrigante que te cagas. Sabíamos más, hablamos todo lo que pudimos. No es que hubiera mucha información. Ahora, la temporada anterior obtuvimos susurro de Nézarek, que obtuvimos de hecho de la pirámide lunar, lo cual lo empieza a relacionar todo. Pero no solo eso. Por cierto, en aquel vídeo ya mencionamos muchos temas importantes. Más recientemente subí este vídeo para vosotros. Nézarek está dentro. Puedes escucharlo respirar. O sea, básicamente, si te acercas a las reliquias, puedes escuchar algo respirar. ¿Vale? Ahora, ¿por qué puede ser Nézarek? En ese vídeo os lo explico mucho mejor. ¿Vale? Pero, básicamente, el nómada ha abierto una de esas reliquias. Son particularmente importantes para el nómada, lo cual es curioso. ¿Vale? Le recuerdan a algo del pasado. ¿Vale? Es decir, sí. Para que ni si no lo sepáis, en el pasado, el nómada perdió a toda su tripulación en una luna helada. ¿Vale? En un planeta helado. En el que se encontró a bestias de la oscuridad capaces de suprimir la luz. ¿Vale? Similar, de hecho, si lo relacionamos con algo a esos torturadores o tormentos que veremos en Lightfall, esas criaturas de la oscuridad que suprimen la luz. Similar. Entonces, durante una de las cartas de Lore, me parece que la mencionaba aquí también, si me equivoco. Sí, me parece que no se terminó de guardar la marca de tiempo, aunque quiero recordar que la había puesto. De cualquier modo, hablamos sobre la cuarta tumba de Nézarek. ¿Vale? Que es la tumba que visitó el nómada. O de la que sabe el nómada. Entonces, básicamente, si lo relacionamos todo. La cuarta tumba de Nézarek, el interés del nómada con estas reliquias, los susurros que escuchamos, el susurro de Nézarek. ¿Vale? Que obtuvimos en la temporada anterior y demás pistas que explico bastante mejor en este vídeo. Nos da a entender que lo que hay en estas reliquias son partes de Nézarek. ¿Vale? Estas reliquias las llaman reliquiarios. Se refieren a ellas como reliquiarios. Los cuales son como reliquias, no ítems, o como quieras llamarlo, que tienen dentro partes de un cuerpo. ¿Vale? En este caso, suponemos que es Nézarek. De hecho, ya tenemos bastantes pistas. Y este último lore que hemos leído hoy nos da a entender que la madre de Mithrax y Mithrax se adentraron en la pirámide lunar de donde estamos bastante seguros que procede de Nézarek. Al menos es como la pirámide de Nézarek, así la asociamos por ahora. Y no sabemos qué ocurre a partir de ese punto. ¿Vale? Pero, hey, estamos a punto de descubrirlo. Quedan solo dos capítulos de ese libro de Lore para descubrir qué ocurre con esa historia respecto a madre de Mithrax, entre otras cosas. Mithrax se le encontró con Nézarek y demás. ¿Vale? Una de las cosas de las que hablo de la araña y las que han mencionado varias veces es que hay un gran poder en esas reliquias. La araña dice que eso los podría hacer muy poderosos. Lo cual, por cierto, podría estar relacionado con esa tercera tripulación, ese tercer grupo que también está intentando buscar las reliquias. Puede que sea la araña por su propia parte. ¿Vale? Puede que sea Mithrax por su propia parte, que también sabe de las reliquias. Puede que sea, ¿sabes? En plan, puede que se estén traicionando entre ellos y que sea alguno de nosotros. Hay muchas teorías sobre quién podría ser, aunque no me quiero desviar del tema. El tema principal es que parece que todo está relacionado con Nézarek. Y que esta temporada definitivamente tenemos que saber algo más que una carta de lore. ¿Vale? Algo más tendrá que ocurrir. En cuanto rellenamos las reliquias, en cuanto completemos el libro, y demás. Claramente interesante y revelador todo el lore que tenemos hasta ahora, pero como os digo, aún queda. Así que por eso está guay. Lo que no me gusta es que mucho de este lore esté, ¿sabes? En libros. En realidad que se extendieron un poco más de esto en el juego. De cualquier modo. Aquí lo tenemos. Decidme lo que pensáis y cómo no continuaremos cubriendo esta historia. Dicho eso, bendiciones. Hacedle a vuestra madre que la queréis. Buen día. Mejor film. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y de verlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!